Música ¿Sabía usted que en los hogares que no tienen alarmas detectoras de humo el riesgo de morir en un incendio es el doble que en aquellos que tienen alarmas que funcionan? Las alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono pueden alertarle sobre la presencia del venenoso monóxido de carbono o sobre un incendio, lo cual le da un tiempo valioso para escapar. Estas alarmas salvan vidas y evitan lesiones. Así que es muy importante que sus alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono siempre funcionen adecuadamente. Las alarmas deben ser probadas una vez al mes y las pilas deben ser reemplazadas una vez al año. Muchas personas reemplazan las pilas de sus alarmas detectoras de humo y de monóxido de carbono el domingo cuando se cambia la hora. Este día también puede ser una buena oportunidad para practicar su plan de escape en caso de incendio. En caso de incendio, los niños son los más vulnerables, así que todas las familias deben desarrollar un plan de escape y practicarlo al menos dos veces al año con todos los miembros de la familia.